Tanto tiempo a solas, tanto te buscaba y mira que felicidad Ahora estamos juntos, agradezco al cielo mi sueño hecho realidad Quiero que me digas que me quieres, que no me vas a olvidar Quiero que me digas lo que sientes y si me vas a besar Y es que de ti, siempre estuve enamorado y comprendes tanta lata que te di Es que por ti, cualquier cosa que pudiera, todo lo que sea por verte sonreír Y estoy seguro que este amor nos va a durar para toda la eternidad Quiero que me digas que me quieres, que no me vas a olvidar Quiero que me digas lo que sientes y si me vas a besar Y es que de ti, siempre estuve enamorado y comprendes tanta lata que te di Y es que por ti, cualquier cosa que pudiera, todo lo que sea por verte sonreír Y estoy seguro que este amor nos va a durar para toda la eternidad